¿Qué onda Granvilleanos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Bowser Ya saben, el macho, alfa, gamer Y bueno Granvilleanos, hoy va a ser un video unboxing Ya saben que mi canal más bien inició con videos de unboxing Casi ya no he hecho, pero ya va a haber más unboxing en camino cámaras Entonces hace como unos casi 4 años hice el unboxing de este videojuego El Street Fighter V, el original que salió Lo único malo de estos Street Fighter V es de que nomás es exclusivo de Playstation 4 y PC No están para la mejor consola del mundo que viene siendo Xbox Que es muy desafortunado porque es donde tengo mi Arcade Stake Tengo una palanca, la mejor palanca Arcade Stake Pro del mundo Lo que usan los profesionales, no hay ninguno mejor Y este aún, pero no lo tengo para Playstation 4 Voy a tener que comprar uno más baratito Entonces este se lanzó en el 2016, si no me equivoco Ahorita deja checar Sí, 2016 Y casi 4 años después se lanzó esta hermosura Que es el Street Fighter V Champions Edition Edición campeones Ahorita se lo voy a mostrar con más detalles Saben que yo amo todo lo que es de Street Fighter Amigos, aquí tengo Street Fighter, la colección En el Xbox One Y en el Playstation 4 Y también lo tengo en el Nintendo Switch Ahí está, mira Quiero que se enfoque y se vea bien Que se vea bonito Ajá Entonces bueno, ya sea Street Fighter Es la saga de videojuegos que más tiempo he jugado La que más horas he jugado Amo Street Fighter Todos los personajes Mi favorito, mi favorito personaje es Barlog El boxeador Y después Paisen Así habla Exactamente así habla amigos En los videojuegos No se les olvide Hoy voy a hacer el sorteo De una tarjeta de 200 pesos De Xbox One Si no son mexicanos O viven en otro país Nomás tienen que poner La ubicación en México Y usar los puntos Y después Se cambian A la ubicación donde viven Entonces camaradas Vamos ahora sí Con el unboxing Como pueden ver camaradas Aquí tengo la maquinita De Street Fighter Que la compré Con todo y su base Muy bonita Mente tengo mucho Viene Street Fighter 2 El Street Fighter 2 Turbo Y el Super Street Fighter Los tres mejores De Street Fighter 2 Y aquí tengo Unas figuras muy importantes Aquí tengo A Ryu Haciendo una duken A Ken Diciendo Yeah baby La Chun-Li Este me vino Este Ryu Me vino Con la edición Street Fighter 5 Por eso tiene La plataforma Street Fighter 5 Muy calote Tipo yo Súper exageradamente Musculoso Tapándose el rostro Hermoso que tiene Y ahí atrás Tenemos el chico Playero de Gaio Y aquí está Akuma ¿Verdad? Entonces Esta es mi colección Akuma Kami Poseída por Bison Y Bison ¿Verdad? Ah y también Tengo esta gorra Que la adquirí El día Del lanzamiento De este videojuego En el 2016 Que podemos ver A Ryu Haciendo su duken Y aquí están Las flechas Que indican Cómo hacerse El duken Y unas letras más Quién sabe Qué dirán Y dice K.O. Fight Yeah Muy bonita Ya un poquito Desgastada Aquí adentro Esta nomás La uso Para hacer videos No la uso En la calle Esta es solamente Para estar en casa Ok Green Vilenos Pues aquí está ¿Verdad? Déjenles muestro Rapidito Esta es la edición Normal Que se lanzó En 2016 Como pueden ver Esta imagen Es la misma imagen De la figurita Esa estatua Que me vino Con la edición Coleccionista Voy a dejar El link En la descripción Del unboxing Original De este videojuego Que muy bonita figura Y libro de arte Lo único feo Y chacuaco De este videojuego Es de que Nomás vinieron Como 12 jugadores Si no me equivoco 14 Faltaron muchos Importantes Como Kyle Blanca Este Ya ni me acuerdo Ahorita Que otros El Saga Faltaron muchos Y el Barlow Que es mi favorito Muchos esenciales Entonces Casi 4 años Después se lanzó Ya entonces La Champion Edition Street Fighter 5 Ahí podemos ver La hermosísima Chun-Li Aquí en el medio El regreso de Gil Y otra vez Ryu Tirando Su Hattuken Que por cierto Me le voy a mencionar Que tengo la misma banda Que compré yo Con el Street Fighter El 4 No el 5 El 4 Me vino Compré la edición Coleccionista Me vino con La bandana roja Del Ryu Entonces Ahorita vamos a abrirlo Vamos a ver Que onda Y les vuelvo a mostrar A través rapidito Esta es la edición Que ahorita es tan especial Se acaba el martes Esta edición Muy perrona Vienen un montón De videojuegos Creo que son 12 en total Si 12 videojuegos De Street Fighter Entonces Bueno Vamos a abrirlo Vamos a usar Entonces Mi kunai De Naruto Muy mal Muy pedorro La abrió ahorita Entonces Nada más Es así Se mete este dedito Acá Y luego La hace así Aquí al lado Y ya cuando Se abrió Más bien Es ridiculez Me gusta Ser mi kunai Siento que se ve Más hermosísimo Más violento Más gory Mi canal Cuando uso La kunai Aparte la gente La extraña Y aquí está El código Tan Taca 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 Tan Ahí está Ok Entonces Vamos a verlo Por atrás Ya se ven Diferentes personajes Ahí está Blanca Guile Vison Kill Todos estos personajes Hermosos Cientos de trajes Cientos Cientos De trajes Múltiples Maneras de jugar Desde primero Hasta Hasta de Multiplayer Con tus camaradas 40 Personajes Desbloqueados Entonces Se juega De uno O dos Personajes En persona O si no En línea Hasta ocho Personas En modo Torneo 43 Gigabytes Mínimo Si tienes El Playstation 4 Pro Pues van a ser más Vamos a abrirlo Ahorita Entonces Ok Vino Con Este código Entonces Por eso Tuve que editarlo Que son Contenido adicional 24 Peleadores 23 Niveles Más de 200 Trajes Y más Y más Y aquí está El disco Re Vamos a abrirlo Vamos a ver Que onda Sacarlo de su cajita Hermosa Ah pues es la misma Imagen Verdad Y Dolby Audio Muy 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 Sensual Lástima que no puedo mostrarles ahorita El disco este Porque Lo tengo en el Playstation 4 Lo está jugando Sabes que Voy a alargar los huevos Y déjalo Muestro Y aquí está Yo siento que este disco Se ve más hermoso Verdad Este disco Se mira Ay Mucho mejor que este Si lo ven Se mira mucho mejor Pero bueno Ni modo Este es superior Porque tiene más personajes Y Este tiene menos personajes Entonces este va a estar ya guardadito En su cajita Para siempre Y va a ser un artículo De colección Simplemente Entonces Ahí decía Mira Se fijan Exclusivo de consola Y este ya no No lo dice Pero lo es En ninguna otra consola Está Este videojuego Desafortunadamente Entonces amigos Muchas gracias por el apoyo Denle like Comenten Y recuerden Controla tu vida